Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, un día más. Hoy vamos a hacer dos elementos de la sesión de habilidades gimnásticas y acrosport, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos, como hemos dicho, uno va a ser el equilibrio invertido y el segundo que vamos a hacer va a ser el puente. Importante, vamos a procurar tener una pared donde no nos moleste nada y sobre todo no tener ningún elemento que nos ofresione ningún peligro, ¿de acuerdo? Y otra cosa importante, vamos a quitar nuestras zapatillas para que papá y mamá no nos echen la bronca porque podemos ensuciar la pared, ¿de acuerdo? Voy a deciros los pasos que hay que hacer para realizar el primer ejercicio, que es el equilibrio invertido. Nos vamos a colocar de pie, con los brazos estirados, ¿de acuerdo? Y vamos a echar el cuerpo hacia adelante buscando que estén acercándonos lo máximo que podamos a la pared, ¿ok? Segundo paso, vamos a llevar las piernas totalmente estiradas hacia arriba, buscando la vertical, procurando que estén las piernas paralelas. Tercer paso, piernas y rodillas totalmente estiradas, ¿vale? Y cuarto paso, vamos a volver a la posición inicial, ¿de acuerdo? Bajando la pierna y luego la otra, ¿de acuerdo? Venga, lo hago yo para que lo veáis. Lo repito, ¿vale?